Estamos conectándonos con la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal, de los ediles, del alcalde local y de los líderes del barrio. Saliendo de escuchar casa a casa las necesidades para que los programas que tenemos en la Alcaldía de Barranquilla no tengan intermediarios, que lleguen directamente a la comunidad. Este es un barrio que necesita todavía pavimentación para traer dignidad, equidad y conectividad. Eso significa reducción en los costos de movilidad e igualdad de oportunidades. También estábamos revisando espacios donde podemos recuperar y hacer parques. Estábamos hablando con la comunidad de la necesidad de mejorar y ampliar la oferta de los centros de desarrollo infantil. También mejorar la capacidad y la calidad del colegio, que si bien es un colegio que lo viene haciendo muy bien, podemos ampliar cupos para que algunos jóvenes no tengan que trasladarse a otros mediante transporte escolar. Así que es un balance importante. Así se hace ciudad, así se hace país. Es trabajando juntos, escuchando a la comunidad que lo necesita de primera mano y, lo más importante, cumpliéndole los compromisos y asentando expectativas reales. Este es un ejercicio que nosotros hacemos en realidad diariamente. Lo hacemos barrio a barrio, hablamos con las comunidades. Lo que hemos tratado es de, en algunos barrios de manera específica, traer a todos los secretarios, traer a toda la oferta institucional de la ciudad para que caminen y vean lo que ve el alcalde, para que sientan y hablen con la comunidad de la manera como lo hacemos nosotros y que de esa manera toda la alcaldía pueda entender el problema y mejorar integralmente el barrio y a su comunidad. Estuvimos en otros barrios y seguiremos caminando la ciudad y diciéndole a la gente que estamos con ello, cumpliendo con las expectativas de quienes depositaron su confianza en nosotros.